La arquitectura pensada desde la ciudad y la ciudad hecha con arquitectura. Rogelio Salmona. La Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2024 propone discutir sobre el papel que la arquitectura desempeña en la construcción y transformación de los paisajes que se habitan. Realidades complejas, dinámicas y multiescalares que, en su pluralidad, evocan una relación ineludible entre entorno y obras construidas. En un contexto de crecimiento acelerado, particularmente en lo que concierne a las ciudades latinoamericanas, se busca despertar la conciencia sobre el impacto de la arquitectura en la creación de paisajes construidos, evidenciando una relación conceptual y operativa entre ámbitos evidentemente convergentes. La BAC 2024 examinará estrategias proyectuales orientadas a la definición de la relación entre la arquitectura y su entorno, identificando obras y líneas de pensamiento que reflexionen sobre este tema. En este sentido, el propósito es estudiar cómo plantas bajas, fachadas, terrazas, patios, escaleras, esquinas, paredes, galerías, cubiertas, rampas, convergen con veredas, calles, plazas, personas, jardines, parques, topografía, cielo, horizontes, entre otros, para construir un paisaje. La investigación está orientada al estudio de un repertorio de obras de arquitectura, a su interpretación y análisis crítico, contemplando el enfoque temático de la BAC 2024, de tal manera que forme parte de las discusiones del seminario académico. Actualmente, y a un año de la ejecución de la BAC 2024, tenemos el agrado de anunciar la confirmación de autores y críticos de arquitectura que representan el primer grupo de panelistas oficiales para la vigésimo cuarta edición. Conferencistas BAC 2024 Surreal Estudio Ecuador Colectivo C733, México León Marcial Arquitectos, Perú Lapsa Arquitectos, Uruguay La Col Arquitectura Cooperativa, España Críticos BAC 2024 ¿Qué estrategias proyectuales definen la relación entre las obras arquitectónicas y sus entornos? A partir de los casos estudiados, ¿es posible reconocer líneas de pensamiento que abordan una convergencia entre arquitectura y paisaje? ¿Cómo la conciencia de que la arquitectura construye paisaje puede influir ante los desafíos contemporáneos de nuestras ciudades? La vigésimo cuarta edición de la BAC abordará una reflexión profunda orientada a debatir el potencial de la arquitectura en la construcción de los entornos. En este sentido, el interés está en develar las oportunidades que las convergencias, arquitecturas, paisaje puedan aportar a la práctica para responder a las complejidades actuales y futuras. Les invitamos a sumarse a la comunidad académica y profesional que ya está trabajando en la discusión propuesta. A partir de este momento, queda abierto el debate. ¡Construyamos la BAC 2024!